Con Verónica Castro en la conducción y todo tipo de invitados. ¿Qué más querés mi amor? Pon el agua. Hay postre. Hay postre. Sacude por aquí, sacude para allá. Es hora de pararte, es hora de bailar. ¿Te encanta el corchito erótico? Me encanta el corchito y lo erótico. ¿Qué hicieron con Verónica Castro? Estuvimos despilando. Ok, vamos a verlo. Ese es el estilo cansado, ese es el estilo cansado. Bueno, esto parece Florida y Corrientes, más que Miami. Esto es... Recién venía, había una pizzería argentina que se llamaba el Capitán Piluso. Sí, la misma. Esta era la Argentina emblemática de Miami y hoy se te llenó de... Argentilandia fue hoy. Ah, no, perfecto, me encanta. Siento de... Sí, me encanta, está todo bien. ¿La viste a Verónica acá? Sí, me encanta, con una vincha tremenda. Parece Shakira, en realidad, ¿no? Sacude por aquí, sacude para allá, es hora de pararse, es hora de bailar. Vas a estar conduciendo este desfile hoy. Sí, ¿cómo ves? Estamos futureando un poco. Futureando. Así es. Futureando. Y futureando. Viendo el futuro. Haciendo un poquito el futuro, porque es este país, ¿verdad? ¿Qué hicieron con Verónica Castro? Estuvimos despilando. Ok, vamos a verlo. Y vemos a Verónica Castro luciendo un súper caliente equipo negro, mostrando las nuevas tendencias del 2000. Está juguiendo. ¿Por qué? No, no, en serio. No, presentalo todo bien. Qué acostumbrado que está trabajando en TV que lo único que dice es... Bueno, vamos a verlo, viste, se va. Este pibe con Verónica Castro haciendo un desfile. ¿De qué se trata? A ver. Y te clava. Mirá para allá. ¿Para allá? Y te va para allá. ¿Cómo puedo describir esto? No, pero ese es el estilo cansado. Ese es el estilo cansado. Señoras y señores, olvídenlo. Disculpenos de todo corazón. Increíble. Pues no me han dicho nada de eso. La verdad es que no me he enterado. ¿Cómo que puede hacer una fantasía? Las fantasías son muy calientes. Fantasías eróticas, directamente. Los hombres se calientan, literalmente como decís en Argentina, se calientan con vos. Me encanta la idea. ¿Eh? ¿Futorearías con un argentino? Pero cómo no, con mucho gusto. Podría futuriar y presentear también. Pero con mucho gusto. Siempre que venís a la Argentina, Verónica, estás como medio incógnito. Te metés en clínicas así y te vas, parece. No, eso ya quedó como en el pasado también. Ahora vamos a futuriar. Ahora vamos a futuriar. Sí, lo que había que hacer está hecho, digamos. Una clínicas de futuriar. Por el momento, sí. Qué buen trabajo, ¿eh? Qué buen trabajo. Son de novedades para hacer. Qué buen trabajo. Tenemos el pelo igual. Somos al menos. ¿Verdad? Rulitos. Somos separados al nacer, me parece. Sí. A ver, los ojos, los ojos. Y los ojos. Y los ojos también. Podría ser, ni otro hijo, como no. Mamá. Rulito. Mamá. Mamita, dime. ¿Te encanta el corchito erótico? Me encanta el corchito y lo erótico. El descorchar. El descorchar. Eso es más sabroso todavía. Cuando cae todo. ¿Cómo te va la fiesta? Me encanta que quieres que te dé. No, 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 no. Vamos a futuriar hasta acá, digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!